Bueno pues yo soy Frankie López, aquí estamos llegando hoy en este día, venimos aquí a León. Vamos a checar unas cosas por acá para ver qué show. Ojalá que todos ustedes lo disfruten y recuerden de compartir estos videos. Bueno, aquí ya oficialmente llegando. Vamos a ver qué encontramos por acá. Y más para hacer parte, ustedes vean todo lo que tienen por estos lugares. ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No, no, 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 no! Bueno, aquí está jambadísimo de cosas, la verdad que tienen cosas muy buenas, que la verdad vale la pena venir por acá, eh. ¿Qué es eso? 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 Es algo que si te vuelves un loco de tantas cosas que sí hay por acá, eh. Bien chingonas que están. Definitivamente, cuando vengan acá, tómense su tiempo porque van a durar mucho dando la vuelta y viendo, son varias cuadras que tienes que andar caminando y pues viendo todo, miren. Más que aquí, aquí sí te puedes engentar un chingo, eh. Para que no me los compres, irá. Para que la piel. Te engentas un chingo, eh. Aquí ya después de morir, caminar un chingo, ya. Ya no aguanto. Bueno, aquí ya salimos un poquito de las tiendas, ya es más de las calles, para que puedan ver. Pero aquí hay comercio para de todo, eh. El chingón de León son las botas, botas y más botas. Así que si andan buscando botas de piel, definitivamente, este es uno de los lugares que tienes que venir a comprarte una. Bueno, pues eso fue todo por nosotros en este recorrido por aquí en León. Se los recomendamos al 100% que vengan. Digan sus comentarios. A ver qué opinan. Si algún día han venido ustedes. Ok, show.